no lo veo ves esto vegeta voy a hacer un tnt del tamaño de una montaña relleno de tnts y lo voy a explotar justo un día que vaya a hacer algo muy especial dentro de carmen para que se caiga el cerebro entero exacto y eso es el comienzo eso es el comienzo directo no se hizo nada ilegal todo no no ilegal no yo también lo que voy a hacer lo voy a hacer todo bajo las normas tranquilo con buceador tranquilo vegeta tu 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 tranquilo que mi amigo por favor tranquilo vegeta que si es rubius que si que eres malo si 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 rubius es malo tapa la ventanita para que no le vea pero hay otra a la derecha rubius aquí estoy yo viendo tu ilegalidad rubios tienes tu merecido te gusta mucho llorar haces maldades si te las hace mamá 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 no llores no llores no llores no llores mi amigo Han despertado al Lloros Muah, muah, muah Han despertado al Lloros Muah, muah, muah Ha sido Quackity, pero le echan la culpa a Vegetta Porque no quiere decirse era un niño de 14 años ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Niño de 14 años No puede ser ¡Uy! Pero aquí me puedo curar Pero no, ¿por qué no? Pasó las normas Sigo las reglas Aunque me puedo curar Y te has quedado sin bloque Por favor, ponlo ya Porque si no, podría pasar ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah! Aquí estoy ¡Traca, traca! Ahora no me ves ¡Ay, qué depresión! ¿Dónde está mi amigo? ¡Qué mola mogollón! Lo que no sabe que yo Soy Aquaman Y desde arriba Le puedo mirar ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Soy Aquaman! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba te puedo mirar! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Cuarenta años, Vegetta! ¡Cuarenta años! Ya, tío, ya, tío, ya, treinta añitos Los mismos que tú Bueno Cuarenta, Vegetta, cuarenta ¿Y este cristal qué? Sí, ya me da pereza, la verdad Ya creo que ya he montado suficiente show Sí, la verdad es que sí Venga Pero lo que se viene Sí, la verdad es que sí Quiero salir de esto Me está deprimiendo esta casa ya Te está deprimiendo normal Con las ventanas así cerradas Ay, de verdad Voy a dejar cosas y vamos Anda, vamos Aquí te espero Amigos y rencores Eh, se te ha pegado la canción Amigos, Rubius Vegetta es tontito Vegetta es tontito Sí, 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 sí Tú lo sabes, yo también No, no, no Vegetta es tontito Sí, sí, sí Ábreme la puerta Vegetta es tontito No, no, no Las aventuras de Vegetta y su amigo Yoros Comienzan ya Pa, 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 pa ¿Sabemos tu amigo? 40 años tiene Y parece un niño de 10 Es Vegetta 777 33 33 Tiene Rubius también 33 Tiene Rubius también Y es un niño especial Vegetta Si hubiese hecho yo eso Hubiera habido muchos lloros de WhatsApp Esta noche Pero como no No lo sabrá A ver en WhatsApp Ah, sí, sí Todo legal Luego verás en directo Vaya, qué casualidad Cuando lo hace Vegetta No pasa nada ¿Sabes por qué? Porque sabe leer Porque sabe leer Las normas que están Había una norma que decía Lo siguiente No romper ni un puto bloque De ninguna casa Y tú has roto De ninguna gente Tú has roto Tres Y más que has roto Quackity Y animales también ¿Cuál he roto yo? Mamá huevo Dime, dime ¿Cuál he roto yo? Mascotas Pero tranquilo Que yo no lloro En WhatsApp Como otros Han llorado Nadie ha llorado ya Solo lloran Cuando yo lo hago Sí Es que aquí Es que aquí Suéltalo Suéltalo Venga, venga Batalla Aquí 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 No hay ninguna ilegalidad Y tu madre Lo da ¡Eh! 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 Ven aquí Ven aquí ahora mismo Ven aquí ahora mismo No puedo salir porque está taponado Pero si no Está taponado Te daba una Sí, sí, sí Sonda pa' ti Ay, Dios mío, Dios mío Ay, mis mascotas Nada ilegal Mis mascotas Vete a llorar A otra casita Que puedas explotar Mis mascotas Mis mascotas Yo solo me da pena por Rodrigo Willy Tampoco le quería mucho a Willy Es más por Rodrigo y por Juan Carlos, tío Que Eso me ha dolido, eh Me ha dolido Me ha dolido Aquí te espero, eh Pero bueno, tampoco le he hecho la culpa A Quackity No sabía que el bicho explotaba Seguramente ¿Has visto cómo te has enfadado conmigo Y no Willy sigue vivo? Con Quackity Que es el que lo ha hecho Es curioso, eh No, no La diferencia es que tú estás aquí Como una lapa pegada Quackity ya se ha ido Si no, ya me hubiese olvidado Yo estoy Ah, pero yo porque quiero Claro, porque Quackity no es tu amigo Pero yo sí Aquí sigo No sé yo, eh Ya no sé ni quién es mi amigo Vegetta Aquí No sé ni quién es mi amigo Vegetta Bajo la lluvia No sé ni quién es mi amigo Vegetta ¿Yo? He perdido la fe, la verdad He perdido la fe en la humanidad Después de lo de hoy He perdido la fe No, no Conserva la fe Amigo mío, la fe vuelve Sobre todo deberías saberlo tú No creo que vuelva, la verdad No creo que vuelva, Vegetta No te hemos hecho nada Rubio, si te fijas Te lo has hecho a ti mismo Es decir, te has puesto súper nervioso Súper nervioso Súper nervioso Dale la vuelta a la tortilla Vegetta Dale la vuelta a la tortilla Tire, tire, tire Tío, eh Estoy intentando vaciarme Pero no puedo vaciarme nada, tío Voy así tal cual Me la suda Vámonos ya, vámonos ya ¿Cuántas horas llevas de directo hoy? Esto no es normal en ti, Vegetta Esto no es normal en ti Porque hoy es mi último día Antes de irme Voy a ver cuántas horas llevo en total de directo aquí Elbicis le llaman Elbicis Llevo 12 horas de 15 peditidas Ay, ay, ay Es que peligrosidad Vale, llevo 8 de carne y un poquito más ¿Tú necesitas comida? Sí Fuma, fuma Estoy fumando, estoy fumando Ya te veo, ya ¿Eso es malo? También es malo andar llorando por vasos todos los días Pero nadie dice nada aquí Hola, buenas, ¿qué tal? Son lloros No, no, no No, yo Hoy no he escuchado ningún lloro, la verdad Adelante, continuemos ¿A dónde quieres ir, Vegetta? ¿A dónde el destino nos lleve? Elige una dirección Y allí iremos Vale, vale Donde caiga el ratón Donde caiga el ratón